yo creo que es una confesión múltiple porque a todos nos ha pasado esto de que se nos escapa un like en la hora que no es o en la foto que no es también nos ha pasado mucho yo creo que ahorita todo el tiempo estamos en las redes sociales metidos mirando perfiles de otras personas para inspirarlos para lo que sea para cofetear para cualquier cosa y a veces nos pasa que se nos escapan los likes así que cuando se me ocurrió la idea de hacer esta canción dije bueno nadie ha hablado de esto porque yo no hacerlo si nos pasa a todos la verdad estuvo buenísimo fue la idea de miguel silva el director hacer este vídeo en un arcade y cuando recibe el treatment de lo que tenía que hacer solamente decía que tenía que jugar maquinitas así que imagínate que te llegue que vas a grabar un vídeo y lo único que tienes que hacer es jugar la pasaba un buenísimo y fue muy divertido todo ese día y creo que se ve reflejado en el vídeo uy eso es una es una pregunta grande pero siento que mi música yo trato siempre de escribir con buena onda yo trato de que con mi música haga sonreír a la gente y eso es lo que siempre siempre trato con mis letras con mi música en general siempre trato de hacer pasar un buen rato y creo que lo estoy logrando y quiero mantener eso por siempre porque es lo que lo que me pasa a mí yo disfruto hacer música y hago música porque amo hacer música genuinamente más allá de cualquier cosa y quiero transmitir ese mismo sentimiento a los que la están oyendo gracias también bueno yo estoy muy feliz y muy agradecido con todo el apoyo y mandado porque mala conmigo salió hace muy poquito y ahora tan seguido que salga la equi y ahí está todo el mundo apoyándome y todo el mundo hablando aún mejor de esta nueva de esta nueva canción que de mala conmigo así que siento que es una evolución pasito a pasito y faltan muchos muchos escalones de la escalera pero ahí seguimos pisando firme hasta ahorita tengo planeado sacar singles de aquí a octubre quiero sacar uno mensual para tener mucha música y poder tocar en vivo y en el 2022 soñar con que salga el álbum hay de que cante una canción mía me gustaría por ejemplo con cristina aguilera me gustaría con Shakira ayer cumplió uno de los sueños que era sean méndez así que imagínate cómo estoy con doble celebración porque salió el remix de que sí así que bueno y que cante conmigo en una canción me encantaría por supuesto camilo y mago y ricky pero también me gustaría mucho farruco me encanta jugar fútbol yo soy muy de jugar fútbol y estar en casa eres un tipo muy tranquilo me gusta sentarme en el sofá a ver películas y a jugar con mi perrito y conmigo y comprometida y la verdad eso me gusta mucho estar en paz bueno viene muchísima música en eso es lo que me estoy enfocando ahorita vienen más canciones para otros artistas que he estado escribiendo así que les va a gustar todo lo que va a pasar y tengo muchas ideas en la cabeza que les quiero mostrar ya la siguiente canción está casi que lista y preparada solamente falta grabar el vídeo así que bueno eso viene ya pronto a toda la familia padrísimo gracias por el espacio nos vemos pronto y por favor no se pierdan like porque les ha pasado cuidado si les escapa un like al que no es